Bueno, lo único que tengo que decirles es que viva la música Yo era tu hambre y tú mi sed Fui tu pasado y perdí la mente A tu lado y con tu voz en mi mente Me enamoré Yo era tu alma y tú mi Dios Otro momento, otro esplendor Un tiempo en el que nuestro amor Nació y vivió para morir Como los días fallecen con la luna Y yo celebro sin tristeza La fortuna de tenerte esta tarde junto a mí Fuimos y somos y serán Noches en vela esperando amar Un tiempo en el que nuestro amor Nació y vivió Para morir Como los días fallecen con la luna Y yo celebro sin tristeza la fortuna De tenerte esta tarde junto a mí Para morir Como los días fallecen con la luna Como los días fallecen con la luna Y yo celebro sin tristeza La fortuna de tenerte esta tarde La fortuna de tenerte esta tarde La fortuna de tenerte esta tarde Junto a mí Junto a mí Como los días fallecen con la luna Faculty de laivilidad Y yo specio al video Y yo entrefo Estos Muchos